¿Por qué callar si Jesucristo es la verdad? ¿Por qué callar si el mundo necesita paz? ¿Por qué callar si la respuesta en tu boca está? ¿Por qué callar la salida al conflicto? ¿Por qué callar la humanidad se perderá? ¿Por qué callar si la misión fue predicar de Jesucristo a toda esta humanidad? ¿Por qué callar? ¿Por qué callar? Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar ¿Por qué callar? Niños sufren sin papá ¿Por qué callar? El joven y las drogas van ¿Por qué callar? Un borracho se ahoga en la maldad ¿Por qué callar? Niñas de cátomos, ellas son mamá ¿Por qué callar? Esa iglesia crece sin parar ¿Por qué callar? Un hijo mata a su papá ¿Por qué callar? La nación colapsará ¿Por qué callar? Religión engaña con crueldad Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar ¿Por qué callar? El aborto está creciendo sin parar ¿Por qué callar? La pedofilia degenera a la sociedad ¿Por qué callar? Satanás como al león busca a quien devorar ¿Por qué callar? Un político los quiere engañar ¿Por qué callar? Un hijo golpea a su mamá ¿Por qué callar? La infidelidad nos quiere separar ¿Por qué callar? El gobierno busca guerra y no pasa ¿Por qué callar? La demencia se metió en el hogar Hay un mensaje esperanzador Para la sociedad, para el mundo de hoy Ese mensaje es Jesucristo Él lo dijo, oído y predicado Temía a todas las naciones Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay que predicar Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay un mensaje que da libertad Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra Enseñándoles y bautizándolos en el nombre de Jesús ¿Por qué callar? Hay un mensaje que da libertad Es Jesucristo, no hay por qué callar Hay un mensaje que da libertad